Música Muy buenos días queridos amigos, con ustedes un nuevo programa Comentarios Económicos el programa oficial de la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos, Camacol que todos los domingos a las 10 y 30 de la mañana en TV Azteca les trae su amigo y servidor Fernando Domínguez Camacol es el termómetro de la actividad empresarial, social y económica del sur de la Florida y en este sentido pues Camacol vibra junto con toda la comunidad este año Camacol cumplió sus 50 años de vida, exitosamente lo celebramos como ustedes saben y empezamos una nueva jornada de irnos al mundo internacional para incrementar las importaciones, las exportaciones, es decir, ese mundo que ha traído el progreso gigantesco que tiene el sur de la Florida como consecuencia de ese papel internacional que tiene Miami y el Gran Miami el condado de Miami Dade y otros condados de los alrededores en la vida contemporánea esto ha sido consecuencia de algo muy interesante en el mundo que se ha producido en los últimos 50 años un cambio tecnológico tremendo en la manera de hacer negocio, en la manera de administrar, en la manera de vivir mientras que antes teníamos las noticias solamente teníamos que poner un canal de televisión a una determinada hora hoy tenemos en el teléfono, en la tableta, en la computadora, tenemos noticias más que la que pudiéramos tener el soñar antes, todo un día la tenemos en un rato con muchísimas fuentes porque ha habido un cambio tecnológico, ha habido una innovación tremenda con el proceso de desarrollo de la tecnología le llamamos tecnología general, pero es de las comunicaciones, de la interconectabilidad entre la gente, etc. y en CamaCorp tenemos una persona que está organizando un evento que a ustedes les va a interesar mucho un evento que se trata precisamente de eso, del social media, de todo lo que pasa alrededor de esto para que los jóvenes también se interesen en este tema que es un tema que los jóvenes van a llevar adelante se trata de mi amigo Carlos Alamella, que le doy la bienvenida le doy las gracias por dedicarnos este rato aquí para explicarles a ustedes amigos en qué consiste esto que va a pasar en Cora Gables entre el miércoles 4 de noviembre y el viernes 6 de noviembre así que son tú y a las cámaras, Carlos Muchas gracias Fernando, gracias por tenerme en este show que es tan innovativo y tan bueno para la comunidad todos los domingos básicamente lo que tenemos que estamos organizando es un show que se llama un evento que se llama Gables Social Media and Internet Conferences and Expo es un evento de 3 días con 15 conferencias expositores, dos recepciones VIP, miércoles y el viernes tenemos una competencia de social media la competencia consiste en el mejor selfie la mejor sonrisa lo mejor I love you en 15 segundos de video la mejor declaración positiva en video de 15 segundos la mejor experiencia gastronómica y el mejor el mejor estilo de pelo entonces jaja, que interesante los campos no pelean ahí, ¿no? no, no, también porque es parte de parte del no pelo jaja, jaja y entonces nada tenemos una de esas competencias que ya está ya empezó y básicamente todo el mundo el que está integrado va a Facebook y pone su granito de arena, ¿no? lo que esté haciendo en ese momento como parte de la competencia la razón que se organizó esto fue porque muchas personas quieren entrar y quieren integrarse en el Internet para hacer negocio no tanto como se ha utilizado hasta ahora que la mayoría que se usa en el Internet y usan la social media es para socializar regresando a Facebook Steve Zuckerberg que es el fundador y el dueño de Facebook vamos atrás a ver la motivación por qué creó Facebook el hombre tenía un complejo social increíble en la Universidad de Harvard y tenía miedo de invitar a las muchachas a salir entonces por lo cual él creó algo como él es un él estaba estudiando matemática y sistemas él creó una manera de comunicarse con las muchachas del otro dormitorio para hablar con ella sin tener que estar enfrente de ella entonces eso se desarrolló pero entonces hubo tanto éxito porque al principio no había fotos no había videos Facebook no tenía nada de eso entonces eso se desarrolló a fotos a poner fotos en los dos dormitorios bueno fue un éxito y entonces después se expandió a toda la Universidad de Harvard y todo es social pero entonces ellos dijeron bueno si esto es un éxito aquí en Harvard porque no lo hacemos en otras universidades y así fue creciendo y hoy es un monstruo donde más de un billón de personas ve a Facebook pero qué pasa todo esto social todo que se empieza socialmente y el complejo de soccer pero lo convirtió en unos cuantos billones de dólares sí, exacto el complejo social que tenía ya no tiene complejo social y es más de uno de los muchachos o de los hombres más ricos del mundo hoy lo mismo que el otro que acaba de sacar ahora con una que es el billonario más joven en la historia 21 años él creyó un app que se llama Snapchat 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 básicamente es te toma un vídeo no más largo de un minuto y tú lo pones en la aplicación de Snapchat todo es telefónico la computadora no juega nada acá y está ahí 24 horas nada más 24 horas después ya el mismo sistema borra tu vídeo el caso es que esto en eventos cuando estás en un evento o un evento social deportivo cualquier tipo de evento tú quieres la reacción en ese momento entonces la gente o que no fue al evento o que estuvo en el evento quiere ver la reacción de otras personas y entonces por 24 horas está ahí entonces de ahí en adelante se borra bueno este muchacho desarrolló esto hace nada hace 4 años 4 años y medio y hoy es el tiene 21 años y es el billonario más joven en la lista de billonarios en el mundo es muy interesante esto Carlitos porque si uno mira para atrás en la historia 600 años atrás cuando se inventó el primer invento que revolucionó la manera como el que hace fue la imprenta es decir cuando Gutenberg de la mancha hizo la imprenta pues no lo hizo con el ánimo de sacarle dinero lo hizo igual que probablemente alguna de estas personas lo hizo con el ánimo de poder facilitar el proceso que la gente estudiara los libros quedaran escritos y que mucha gente pudiera leer los libros porque antes los libros se escriban a mano no había manera de reproducirlo y tenía que ir a la universidad yo estuve yo fui profesor en la universidad de Cambridge fui a la biblioteca es una cosa increíble Carlos tuve aquellos manuales encuadernados de cuero del tamaño de un póster tú sabes ahí escribían los grandes autores de la época los matemáticos etcétera la gente los grandes cerebros de la humanidad que crearon básicamente la cultura occidental pues está su obra ahí recogida manualmente pero tenías que ir de cualquier parte del mundo hasta Cambridge para leerlo Gutenberg de la Mancha permitió que eso se hiciera después salió de ahí la revista los periódicos etcétera hay una industria enorme de reproducción que se convirtió en una de las industrias más grandes del mundo en aquel momento en un momento que se desarrolló y un gran éxito económico y financiero y ahora vamos a comparar eso con lo que está pasando hoy y bueno Carlitos se nos acabó el primer segmento porque el tiempo pasa corriendo la inmediatez de la sociedad que vivimos también es en el programa así que queridos amigos no se muevan de ahí que regreso enseguida con la segunda parte de Comentario de Comentario Económico y para los que llegaron tarde al programa los que se levantaron tarde porque estuvieron acostándose tarde y es sábado y hoy domingo se levantan y nos ven ahí tenemos un programa hoy hablando de algo que es difícil de enunciar en una sola palabra estamos hablando de la modernidad estamos hablando de cómo los medios sociales se han convertido en el pan nuestro cada día en el instrumento fundamental y de ahí de lo que era hasta ahora social solamente se está derivando hacia un negocio enorme gigantesco y la inventiva el desarrollo tecnológico pues convierte ahora las empresas las sociedades en su conjunto en algo nuevo en el uso de los medios esto con el teléfono con la computadora que ya la computadora resulta que se está poniendo vieja ahora es el teléfono es el iPad es la tableta es la inmediatez como decía como decía Carlito en la primera parte de la entrevista la inmediatez es lo que digamos caracteriza a eso que él decía y esa inmediatez precisamente es lo que hace que la época que vivimos sea tan rápida es decir a los 15 segundos ya se acabó el tiempo es decir tu fama dura 15 segundos a los 15 segundos hay otro famoso entonces ese ritmo tan violento al que se vive hace que la gente viva más rápido y que hace que la gente también llegue al final de su vida más rápido que tú crees Carlito si o no no sin duda se vive muchísimo más rápido el estímulo de las neuronas es mucho más alto también ¿por qué? porque tienes una barbaridad de ideas una barbaridad de contenido que te está llegando a tu cerebro todos los días todos los días te están bombardeando con millones millones de títulos de data que lo que tienes que o lo absorbes o lo ignoras o te afecta de alguna manera ¿no? sobre todo si estás en la cuestión del internet y estás mirando esto todos los días no es fácil de escaparte porque desde el niño que está ya jugando con los jueguitos hasta la persona de la tercera edad está en esto porque ya ya sabe que no puede sobrevivir con esto porque los nietos están en el internet mandándole un texto o mandándole un email y tú tienes que contestarle de esa manera porque no te va a llamar punto tú vas a los restaurantes y ves que la gente está testeando esa es la parte negativa de todo esto esa es la parte positiva ¿no? porque tienes pues estás creciendo de una manera pero la parte negativa es el aislamiento del ser por el ser no hay comunicación personal ya vas a cenar o comer y todo el mundo está con el texting o contestando el teléfono viendo que lo mandaban exacto estás en el médico y ya todavía estás ahí contestando y haciendo un texting ¿ok? estás en la escuela y los muchachos están en texting y no están prestando atención a la profesora entonces hay una manera que se está aislando la comunicación humana y otro fenómeno que me parece Carlos que ha ocurrido es la multilateralidad del pensamiento es decir antes la gente se concentraba en hacer una cosa ahora tú ves a los muchachos jóvenes y están testeando jugando con un jueguito haciendo la tarea hablando con un amigo o sea todo a la vez es una tremenda capacidad que desarrolla el cerebro ¿no? sí pero no hay reflexión ¿ok? también hay una reacción la cuestión es reacción me mandas un texto yo reacciono al texto yo no reflexiono en el texto ni te voy a escribir un ensayo en el texto yo reflexiono además con las palabras la autografía es terrible porque entonces se ha creado un propio lenguaje que no se entiende la mitad de las palabras porque se comen las palabras para poderlo hacer rápido si tú le pides a ellos que escriban un párrafo bien hecho gramáticamente no lo pueden hacer entonces es cuestión de reacción a contra reflexión no estás reflexionando en nada esto es reacción yo reacciono al texto yo reacciono a la llamada yo reacciono al mensaje al video eso es estamos viviendo una era nueva esa era nueva como toda era nueva pues tiene cosas buenas tiene cosas malas tiene exageraciones tiene cosas enfermizas si vamos para atrás nuestros abuelos cuando nosotros éramos niños decían esta juventud que viene porque nosotros éramos el cambio de ellos después nosotros hicimos lo mismo y éramos el cambio nuestros hijos se convirtieron ahora son nuestros nietos los que ya llegamos a la de nietos y siempre va a haber esa eterna contradicción entre la gente que empieza porque siempre hay una tecnología la humanidad no va a parar de crear tecnologías y precisamente creo que eso es lo que tú pretendes hacer con este evento es decir que la gente reflexione un poco y use la tecnología cuéntanos un poco los televidentes cuál es el fin que tú tienes el fin de esto es que muchas personas quieren abrir su negocio en el internet y no saben entonces quieren vender blusas las mujeres la mujer la madre que está en la casa con dos hijos que no puede salir a trabajar o si sale a trabajar de verdad que no es no es rendible para pagar sus gastos puede crear su negocio en el internet vendiendo lo que tengan que vender blusas o lápices o sin necesariamente tener que tener un inventario con el conocimiento de venderle a ebay de venderle amazon de venderle a otras a otras a otras compañías y puede y puede vivir y puede vivir de esto bien yo conozco una señora que empezó en su casa a vender relojes usados ella compraba relojes usados a 5 dólares 6 dólares lo vendía en 30 estamos hablando un 600% ahora de ganancia no no tenía overhead el overhead de ella de internet bueno el año pasado esa mujer se ganó 190 mil dólares entonces que una cosa simple sencilla creció y no solamente con relojes ahora está vendiendo otras cosas entonces creció en esto y esto tiene no tiene límite de audiencia de mercado como dijo uno de los hombres más ricos del mundo se llama Jack Ma Jack Ma fue el que inició Alibaba sin los ladrones porque él es el gran ladrón pero no importa él fue que eso lo hizo en China que es un estado comunista nunca se asoció ni se alineó con el gobierno de China y eso y él siempre se da golpe en el pecho con eso y después vino aquí hace un año a la bolsa de Estados Unidos a ser el IPO más grande más grande que ha tenido la historia del capitalismo 21 billones de dólares se levantó en 24 horas que fue una cosa bárbara en el comunismo una compañía del comunismo porque yo siempre digo que los comunistas son los mejores capitalistas del mundo ellos siempre quieren ser capitalistas esto pero él este hombre brillante él creció de una manera increíble de una de una de una casa en en Shanghai y entonces el hombre hoy por supuesto está en todo está en todo en todas partes del mundo tiene un tiene un tiene una audiencia de billones de personas y vende de todo él vende más que Amazon vende más que Ebay vende más que cualquier otra compañía que exista entonces ¿qué pasa? esto no existía antes tú podías tú tenías tu mercado aquí local puede ser nacional y un poquito quizás internacional ahora no ahora tú puedes venderle a quien tú quieras porque una persona en Pakistán ve el internet me gusta la la corbata esa que tú tienes y quiero comprarla Fernando te quiero comprar esta corbata vale 20 dólares me cuesta 10 dólares para mandarla aquí está ta 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 y en una semana ya tienen la corbata en Pakistán jamás en su vida él iba ella iba a tener él iba a tener contacto con Fernando si no hubiera sido por internet entonces esa es la razón porque esto para abrirle las puertas al pequeño y mediano negocio y entrenarlo y darle conocimiento como mercadearlo como promover el producto como promover el servicio como monetizarlo como hacer dinero y como financiarlo hemos encontrado en esta época la piedra filosofal de esta época que va a ser en otra época no lo sabemos hoy vendrán otros a inventarla pero ese es el propósito de esta reunión mis queridos amigos la semana próxima que es que durante tres días tengamos una cultura en los poros de qué cosa significa de cómo podemos aprovechar esto para nuestro beneficio así que el tiempo se nos ha terminado por segunda vez Carlitos quédense ahí no toquen el encuentro remoto que regreso enseguida con la tercera y última parte de comentarios muy buenos días por tercero y última vez queridos amigos estamos en la última parte de comentarios económicos del programa oficial de la cámara de comercio latina de los estados unidos estoy aquí como ustedes saben hoy para los que sintonizaron tarde con mi amigo Carlos Alamilla que está es la persona el hombre clave está organizando un evento de esta semana del miércoles 4 hasta el viernes 6 en Coral Gables con varias intervenciones con varias cosas que va a explicar ahora sobre estos temas que hemos estado discutiendo hoy aquí es decir cómo aprovechar eso para el beneficio personal cómo uno modernizarse cómo aprovecharse de estas cosas es un evento que es bilingüe es un evento que es para todos así que Carlito explícale un poco a la gente cómo es el evento dónde es y qué hay cada día el evento básicamente empieza el miércoles noviembre 4 son 15 conferencias de todo tipo de cómo crear tu website cómo trabajar con Facebook para hacer negocios cómo promover tu idea y tu servicio en Twitter cómo usar los videos en Instagram y cómo usar los videos en YouTube que se ha convertido en algo primordial para todo tipo de negocio no tiene nada que ver cualquier tipo el video de 15 segundos tiene más impacto que cualquier texto que uno pueda mandar entonces las conferencias son el miércoles de 12 a 5 de 12 a 6 perdón a las 6 y media iniciamos una recepción VIP en el Museo de Coraguebus con música comidas gourmet presentación multimedia un grupo de danzas para que todo el mundo esté en un en un en un en un ideas en ese en ese en ese evento el jueves las conferencias son donde hay el mismo museo las conferencias van a ser en el Museo de Coraguebus y van a ser no pero el miércoles el miércoles van a ser en el Museo de Coraguebus y en Books and Books oh también ok ok en los dos lugares y en el cinema si hay algún video voy a deponer porque el cinema tiene es un teatro básicamente y prefiero utilizarlo para poner las películas si hay quien tiene alguna película ok el jueves tenemos conferencias de 12 a 6 y ahí la vamos a tener solamente en Books and Books que está al lado del museo ok a las 6 y media básicamente hay una competencia de hamburguesas hamburgers se llama Burgerlicious son los son 15 restaurantes de hamburgers y cierran a Ponce de León Park y ahí va a haber una una competencia de hamburgers el viernes no en la noticia que da cáncer de eso todavía no no estas son orgánicos todos las vacas comen hierba entonces el viernes básicamente es la ya culmina todo y a las 6 de la tarde tenemos la competencia los finales de la competencia de social media y los premios en Books and Books en el ahí en el en el café de Books and Books vamos a tener los premios de la de la competencia de y vamos a llevar a hacer un evento social y ese va a ser el los tres días de es decir son tres días para que esta gente no solo aprenda sino comparta y vea las experiencias de que está al lado porque alguna de la gente que va ya está usando sus medios ya tiene esa tecnología tiene esa experiencia que sí por lo tanto va a ser beneficiosa es decir de lo que se trata es de intercambiar de generalizar de que esas personas que van a darte conferencias no son profesores de Harvard son gente que tiene una experiencia que transmitir en ese mundo son gente que va a hacer cosas prácticas y la democratización precisamente que se produce como consecuencia de esto es fantástico a mí me fascina esto porque yo creo que una de las democracias más viejas del mundo es más exitosa es la Suiza en Suiza el gobierno es muy pequeño son 26 cantones con incluso idiomas diferentes y el gobierno sencillamente no se ocupa nada más que de organizar la vida de la gente ni siquiera la ciudadanía la da el gobierno los vecinos se tienen que reunir por lo menos una vez al mes para decidir qué hacer con su vida con las cosas de la sociedad etcétera la ciudadanía no se la da el gobierno te la da tus vecinos si creen que tú mereces la pena que tú seas suizo o no esa democracia directa es una experiencia interesante que sólo se podría lograr en esta época usando el internet como medio de comunicación de esa democracia directa porque cómo podemos pensar lo que piensan los que están en Washington en el estado de Washington si no es a través del internet es decir cada época crea su herramienta y la herramienta de esta época precisamente la han creado esos visionarios que crearon el internet que crearon las herramientas sociales y las herramientas sociales no pueden quedarse solamente como para que la gente se tire fotografías y le mande saludos a su abuelita sino que tiene que ser también para fortalecer la sociedad para fortalecer esa democracia de la que todos estamos tan orgullosos de vivir y por lo tanto yo creo que eso es una lo que tú estás haciendo es algo que realmente no hay palabras con que reconocer la importancia que esto tiene Carlos para la vida social de hoy la de mañana para la juventud pero también para las personas que ya no son tan jóvenes y que pueden rescatar una versión de su existencia incorporándose a esta tecnología que muchas veces están incorporados pero para mandarle fotos a los parientes y textos etcétera que hoy usa solamente para socializar entre comillas puede ser también su medio de vida puede ser por lo menos si no su medio fundamental de existencia puede ser una parte que calce que soporte ese medio de existencia y yo creo que esto es algo fantástico yo la verdad te felicito por esa iniciativa y quisiera quien te está ayudando con esto Carlos bueno quiero darle las gracias por el apoyo que me está dando Books on Books Mitch Kaplan que es el presidente y él va a ser uno de los conferencistas porque la industria del libro ha cambiado drásticamente lleva 50 años en el negocio del libro y ahora tiene los ebooks gracias al museo de Coraquebus y gracias a la ciudad de Coraquebus y a su alcalde Jim Cason y también a a a Gapos Cinema you know porque la sede de ellos es importante para nosotros así que y a las personas que van a darte también su colaboración y claro y a todos los ponentes como no 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 lo digo por mí lo digo por otras personas que son mucho muy ocupadas y están cediendo de su tiempo para contribuir a esta gran obra que tú estás haciendo exacto y a la recepción y en la recepción también a todos los a todos los todos los restaurantes que van a estar ahí que va a haber un Taste Pots of India que va a ser indio tenemos apartos Peruvian ceviche tenemos a a la a la a la así que vamos a tener una variedad de 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 comida bueno el tiempo se nos acabó Camacol con mucho orgullo pues también quiere colaborar contigo esto es una manera de colaborar y nosotros estaremos allí para ayudarte muchas gracias por tu tiempo Carlos y a ustedes queridos amigos nos vemos el próximo domingo en otro comentario Música Música Música